Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traer los resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy no os traigo un resumen, os traigo una breve reseña del libro de relatos corto Exhalación del escritor Ted Chiang, que es un libro de ciencia ficción. Ted Chiang es un escritor estadounidense de ficción especulativa y, bueno, aparte de Exhalación, bueno, aparte de haber escrito Exhalación, es un premio que es un escritor que ha ganado distintos premios. Ha ganado premios Hugo, premios Nébula y otros prestigiosos premios del género de ciencia ficción. Quizás os suene por La historia de tu vida, que es una novela corta que publicó en 1998. En el 99 ganó, bueno, tanto el premio Nébula como otro premio más también importante, el Theodor Sturgeon, Sturgeon Memoria, ¿vale? Ya sabéis lo mío con los idiomas. Y, bueno, en La historia de tu vida, pues, explora distintas, bueno, los temas más importantes en la historia son el determinismo del lenguaje y en la hipótesis de Sapirworth, que es fundamental para el relativismo lingüístico. Bueno, pues, esta obra, La historia de tu vida, se llevó al cine en 2016 con el nombre de La llegada. Fue adaptada por el director canadiense, Denis Villeneuve, y se llevó al cine con el nombre de La llegada, que seguro que la mayoría, y si no, bueno, pues también la recomiendo, la película está muy bien. Y yo creyendo, creyendo, porque fui a la librería y, bueno, creía que el relato corto en el que estaba basada La llegada se encontraba en Exhalación, y, bueno, pues me compré Exhalación, pero no me he arrepentido de nada, aunque tengo pendiente, simplemente, como podéis saber, leerme la historia de tu vida. Bueno, como comentaba, la Exhalación está compuesto por varios relatos cortos. El primero se llama El comerciante y la puerta del alquimista, lo voy a leer. El segundo se llama Exhalación. El tercero, Lo que se espera de nosotros. El cuarto, El ciclo de la vida de los elementos de software. El siguiente, La niñera automática, patentada por Daisy, o Dacei, literalmente. El siguiente, La verdad del hecho, La verdad del sentimiento, que es mi preferido. El siguiente, El gran silencio, luego Ónfalo y, por último, La ansiedad es el vértigo de la libertad. Bueno, en el comerciante y la puerta del alquimista, lo que tenemos es, bueno, un protagonista que él está hablando en Nación Badlach, que es donde está ahora, ha sido comerciante y se presenta ante el califa para contar su historia. Un día fue a una tienda extraordinaria, regentada por un tal Basarat y, bueno, este tipo resulta que era alquimista. Su objetivo era convertir los metales en oro. Pero el narrador creía que la alquimia era una falsa. Así que, bueno, resulta que, aparte de alquimista, pues también era una persona que tenía distintos inventos. Y uno de los inventos era una máquina del tiempo. En realidad, en la habitación había una puerta y si tú, esa puerta, pues te podía trasladar a tu futuro, ¿no? A tu futuro, pero tu futuro en 20 años. Tú podías ver tu futuro, el espacio que tú veías a través de la puerta estaba separado por 20 años. Si te asomas, pues veías cómo estaría la habitación en 20 años. Algunos clientes atravesaron la puerta y, bueno, pues entonces este hombre de la tienda le cuenta al narrador distintas historias de alguno de sus clientes, como por ejemplo el cuento del cordelero afortunado, que, bueno, un tal Hassan pasó la puerta en el Cairo y se encontró con su futuro. Le dio buenos consejos y se hizo rico. Luego no volvió a verlo. Bueno, la reflexión que nos sugiere esto es que si realmente está el futuro escrito, podemos cambiar el pasado. O sea, podríamos ir 20 años hacia atrás y cambiar lo que nos ha sucedido. Hay otro cuento, como el cuento del tenedor que se robó a sí mismo y el narrador quiere viajar a su yo de hace 20 años, quería ir hacia el pasado, pero para eso debe irse al Cairo. Entonces el narrador, cuenta el narrador al comerciarte que tenía hacia 20 años una esposa, pero desgraciadamente falleció en un accidente. Habían discutido porque ella no quería que vendiera estrabos. Entonces, claro, lo que tenía el narrador era, evidentemente, una espina clavada porque no se había despedido de su mujer, sino simplemente habían discutido porque su mujer no quería que él comerciara con esclavos. Tras la muerte, decidió no comerciar con esclavos y vendió telas. Y durante 20 años se dedicó con esmero a enmendarse, pero la culpa le corroía. Quizás podía volver hacia 20 años y solucionar el asunto de su esposa. Y bueno, hasta aquí no os puedo contar más porque es bastante interesante este relato, me ha gustado mucho. Luego tenemos Exhalación. El siguiente relato o el siguiente cuento. El narrador cuenta que unos pregoneros que tardaban una hora en recitar su mensaje de Año Nuevo se dieron cuenta de que el reloj del torreón tocó antes de que terminase. Esto se repitió en distintos relojes. El narrador es estudiante de anatomía, empezó a investigar el caso. Es difícil estudiar anatomía porque las personas en este mundo, las personas son muy lojevas. Lojevas, gracias a los avances y cuando alguien, a los avances tecnológicos, cuando alguien muere es por un grave accidente que poco deja para estudiar. Bueno, en realidad no son personas, o no me queda muy claro. Parecen como máquinas perfectas con pulmones artificiales y un largo etcétera, capaces de reparar los miembros de su cuerpo dañados con una capacidad increíble. Al menos eso es lo que parece. El cerebro estaba compuesto de filamentos de oro y algunos creían que la memoria se basaba en inscripciones en esos filamentos. Pero el narrador no creía eso porque eso no explica cómo las memorias no están completas. Pero era atractivo buscar recuerdos de centenares de años antes. No se sabía con certeza, pero estas criaturas vivían desde hacía muchísimo tiempo. Pero el narrador creía que no, que el borrado era permanente y que no existía inscripción. Cuando una persona moría y se recuperaba su cuerpo, se olvidaba de todo. Pero seguía siendo capaz de discernir. Es como si sus engranajes se hubieran reseteado. El narrador construye una máquina para analizarse a sí mismo y para realizar un experimento, a analizar su propio cerebro. Entre los engranajes de su cerebro vio que había ondas que parecían ser actos de recuerdos. Sus recuerdos eran corrientes de argón. No estaban inscritos en escamas de oro. Así que, bueno, en realidad se da cuenta de algo increíble que tampoco evidentemente lo voy a contar porque os recomiendo que leáis el cuento. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso con los relojes? Os dejo con la intriga. Siguiente relato. Lo que se espera de nosotros. Bueno, existe un aparato llamado pronostic. Consta de un solo botón y una luz verde. Al apretar el botón la luz parpadea. Más bien la luz destella un segundo antes de pulsar el botón. No se puede engañar al pronostic. Siempre se ilumina justo un segundo antes de pulsar el botón. Esa máquina envía una señal hacia atrás en el tiempo. El pronostic demuestra que no existe libre albedrío. La gente está impactada con este aparato. Y lo que significa, ante la posibilidad de que las decisiones no sirvan para nada, dejan a algunos de tomar decisiones. Otros dejan incluso de comer. Otros enferman. La idea de que no existe libre albedrío es demoledora. Pero, ¿no sería mejor creer? ¿No sería mejor autoengañarnos de que existe el libre albedrío? Y así vivir mejor. Os dejo la pregunta. Siguiente relato. El ciclo de la vida de los elementos de software. Este relato es muy interesante. Es uno de los que me gusta más. Tenemos una Ana Alvarado que está jugando a un videojuego y la llama un amigo suyo. Por lo visto, le han encontrado un trabajo como supervisora de software. Entonces, ella llega a un mundo digital donde viven animales antropomorfos. Que son animales digitales. O sea, figuras digitales. Y se llama digientidades o más bien digientes. Entonces, los digientes son como figuritas que tienen la capacidad. Son organismos digitales que viven en entornos como ese. Que se llama data earth. Una cosa así como el metaverso. Entonces, estos seres digitales viven y tienen la capacidad de aprender. Entonces, Ana, que tenía experiencia en un zoo adiestrando animales. Bueno, pues a ella le encarga que vaya educando a estos digientes. Porque ella también tiene experiencia como testeo, como personal. Se especializó en testeo de software. Y también tenemos a un tag Derek. Que se dedica a enseñar a las criaturas para que sean amigables. A diseñar. Es un diseñador. Están diseñando nuevos digientes para sacar al mercado. El lanzamiento de los digientes es un éxito. La empresa gana dinero con el alimento de ellos. O sea, tú lo compras. Pero como lo tienes que alimentar. Pues bueno, ese alimento es una de las fuentes de ingreso de la empresa. Un día llega un robot humanoide pequeño. Porque aparte, pueden conectar el programa. O sea, el digiente lo pueden conectar a este robot pequeño. Que se convertiría en su cuerpo. Entonces, directamente es como si sacaran esta figura digital del Data Earth. De esa especie de metaverso. Y tuviera un cuerpo. Entonces, distintos digientes pueden ocupar ese robot. Y pueden interactuar en, digamos, en la vida real. En el mundo real. Los ingresos van cayendo al año siguiente. Porque los clientes van suspendiendo a sus digientes. Ya no les gusta. Yax, digiente que ha apadrinado a Ana. Está triste por si lo suspenden a él también. Aunque Ana le ha dicho que eso no va a ocurrir. Al año siguiente, la empresa está en quiebra. La empresa termina cerrando. Y de eres que adopta dos digientes. Marco y Polo. Los siguientes empiezan a tener comportamientos extraños. Parece que alguien los acosa y los está copiando. Se crean islas y nuevos continentes en Data Earth. Pasan los años y los digientes son cada vez más inteligentes. Pero no terminan de ser tremendamente inteligentes. Ana y Dereck y más gente trata de continuar con los digientes. Incluso buscan financiación. De ahí que llegue, por ejemplo, una oferta de una empresa un tanto perturbadora. O sea, llega una empresa peculiar y le hace a esta gente una oferta bastante perturbadora. Porque la reflexión es doble. Una, si creamos estos seres digitales necesitan aprender. Pero luego está la... ¿Qué nos pueden ofrecer a los humanos este tipo de seres? Estos tipos de digientes. Y ya no os cuento más. El final está bastante interesante. Luego tenemos la niñera automática. Otro relato. Bueno, patentado por Daffey. Bueno, Daffey por lo visto inventó una niñera automática. Un artefacto pedagógico que era capaz de enseñar gramática y aritmética. Y hay que decir que este tipo nació en Londres en 1861. Bueno, su esposa había fallecido. Y su hijo Lionel, Lionel, tenía varias niñeras con distintas formas de cuidar al niño. Desde las más permisivas hasta las más represivas. Pero el comportamiento del chaval no era aceptable. Así que decidió el padre construir su propia niñera. Una crianza racional crearía niños racionales. O al menos eso pensaba. Pero se ve que no tuvo mucho éxito en su intento de vender su invento. Total que murió en 1918 de gripe. Pero su experimento cogió fama años después. Está la publicación de un infame artículo. Así que Lionel, su hijo, que también era matemático. Decidió recuperar el invento de su padre para intentar relanzarlo. Así que, bueno, este relato no habla de la crianza de los hijos, del lazo paterno. Y de si es posible o no criarlos con una máquina. Y luego tenemos el relato que más me gusta. La verdad del hecho y la verdad del sentimiento. Bueno, el narrador tiene una hija. Y, bueno, por esa época se insinuaba en artículos especializados. Que no sería necesario enseñar a los niños a leer ni a escribir. Porque reconocimiento y la síntesis de voz volverían superfluas dichas capacidades. Así que el narrador y su esposa deciden sí enseñar a Nicol a leer. Pero no tiene la capacidad de escribir. Bueno, ahora es mayor y trabaja en un museo. Y han pasado, bueno, me parece que unos 30 años. Desde que el narrador leyó ese artículo. Su esposa se fue de casa hacia tiempo. Siendo Nicol un adolescente. Bueno, eso crea un conflicto entre padre e hija. Bueno, como comentaba el narrador, nos cuenta cómo se pusieron de moda las pictócoras personales. Iban a todos sitios. Sobre todo jóvenes con cámaras personales capturando un vídeo continuo de sus vidas. Así que una empresa creó un programa que ayudaba a buscar bastante bien entre esos recuerdos grabados. Dicha tecnología se llamaba Remen. Por ejemplo, si tú preguntas a alguien si se acuerda de cuando estuvisteis tomando una cerveza. Pues Remen recupera el vídeo concreto y lo puedes ver en la esquina inferior izquierda de tu campo de visión. Remen está destinada a sustituir la memoria natural. Incluso parejas que discuten echan mano de la mitácora para ver el vídeo de un momento clave para ver quién tiene razón. Esto se parece tremendamente a un capítulo de Black Mirror. No sé si habéis visto la serie. Os la recomiendo. Que se llama The Entire History of You. En español, toda tu historia. Es el tercer y último episodio de la primera temporada. Que se estrenó en el 2011. Bueno, pues creo que estaba en Netflix. Pero bueno, perdonéis si me equivoco. Y desde luego os recomiendo bastante esta serie. Bueno, el episodio transcurre en una realidad alternativa. Donde la mayoría de la gente registra todo lo que hace. Ve y escucha en un dispositivo electrónico. Que se le implanta al nacer detrás de la oreja. Quienes lo llevan luego son capaces de reproducirlo grabado en una pantalla o en sus propios ojos. Bueno, una de las preguntas que surge leyendo el relato. Es si es tan bueno recordarlo todo al detalle. Porque tenemos el recuerdo de los hechos. Y luego la idealización que podemos tener de los recuerdos. Por ejemplo, si habéis visto también la película Memento. Aquí se habla mucho también de la memoria. Os la recomiendo. Bueno, paralelamente tenemos otra historia. Estamos en una aldea china. Bueno, realmente no sé si es china. Se llamaba Los Tip. A la que supuestamente, bueno, supuestamente no. Llegaron los europeos colonizadores. Un misionero llega a dicha aldea para evangelizar. El misionero enseñó una biblia. Y se comprometió para enseñar a uno de los miembros. Un joven de la tribu. Se comprometió a enseñarle a la ley de escribir. El joven se llamaba Jijinji. Y bueno, pues este joven aprende lo que aprende. Se da cuenta que lo que se escribe perdura. Y que escribir ayuda a pensar. Y que es importante saber qué palabras utilizar para decir las cosas. Pero su tribu tiene otras formas de afrontar los recuerdos. Nos comentan en el libro que según la psicología hay una memoria semántica. O sea, que una memoria semántica sería el conocimiento de hechos generales. Y la memoria episodica. Centrada en recuerdos y experiencias personales. Entonces, claro, tú puedes acordarte de algo. Pero tú interpretas ese recuerdo. A lo mejor no pasó tal y como tú crees que pasó. Bueno, llevamos usando tecnología, nos dicen en relato, para la memoria semántica desde que se inventó la escritura. Los libros primero y por ejemplo ahora los motores de búsqueda. Pero sin embargo siempre nos hemos resistido a la influencia de la tecnología en la memoria episodica. No mucha gente ha recopilado diarios o álbumes de fotos corrientes. Bueno, hoy en día con todo lo que hay en redes sociales podríamos decir que eso es la memoria episodica. Pero realmente es una imagen real de lo que viven estas personas. De lo que vivimos todos. Bueno, los niños empiezan a usar Remen, el narrador de la historia de Remen. Y se entiende que la memoria cambiaría por completo. Pero si hay un fallo de software, por ejemplo, habrá amnesia, perderán los recuerdos. Puede haber también una idealización o no del pasado o de los recuerdos infantiles basados en grabaciones. No es imposible. Por un lado está la verdad del sentimiento y por otro lado la verdad de los hechos. Vemos como las dos historias convergen en lo mismo. Lo volátil que es la memoria, cómo interpretamos según nuestros intereses. Y lo peligroso que sería recordarlo todo con exactitud a veces. Pero a su vez lo necesario que es registrarlo todo para determinados asuntos. Es el relato que más me ha gustado y que evidentemente tiene muchísimo más contenido. Y os recomiendo también leerlo. El gran silencio. Ya estamos finalizando. Bueno, este relato comienza con la paradoja de Fermi. Aquella que establece que el universo es tan vasto que seguramente tiene que haber surgido vida inteligente. Además, tenemos que tener en cuenta que es tan antiguo que debería una tecnología extraterrestre... Bueno, una tecnología extraterrestre tendría que haber tenido tiempo suficiente para llenar la galaxia. No obstante, no vemos señales de vida en ningún sitio excepto en la Tierra. Esta es la paradoja. Todo esto relatado por un papagayo. El papagayo es el protagonista de la especie no humana, como todos sabéis. Reflexiona sobre la vida extraterrestre. La paradoja de Fermi intenta ser explicada tendiendo a que seguramente algunas de esas civilizaciones intentan no levantar sospechas para no ser atacadas. Esta estrategia se conoce como el gran silencio. El universo debería ser una cocofonía, tacofonía de voces, pero solo hay silencio. Luego está Onfalo. Este relato no me ha terminado de convencer. No lo voy a comentar. Está bien, pero no es de mi preferido. Y luego están las ansiedades en el vértigo de la libertad. Bueno, este es genial, este relato. Una empresa ofrece la posibilidad de que tú puedas hablar con tu parayoc. O sea, se utiliza un prisma, una pasarela intermundos maximizada. Esto permitía crear líneas temporales y saber qué pasaría si tú hubieras tomado una decisión y no otra. Era como hablar con versiones paralelas de uno mismo. O sea, tú eras capaz de ver distintas versiones en distintos universos paralelos de ti mismo. Y, por ejemplo, tu yo hubiera ido a la universidad y en otro universo no hubiera ido. Entonces, tú podías hablar con estos yo y ver cómo le iba la vida. Entonces, por ejemplo, a ti te iba rematadamente mal y a tu otro yo en otro universo le iba muy bien. Y esto creaba frustraciones y, bueno, tú podías interactuar. Creaba situaciones bastante dramáticas. Incluso, bueno, porque claro, la gente se obsesiona pensando que a su otro yo le va mejor. Incluso hay grupos de autoayuda para gente que no lleva bien lo que ve a través de su prisma. Y, bueno, hay una historia con los distintos protagonistas en el que hay, bueno, una especie de thriller incluso. De cierto suspense porque son personajes bastante perturbadores. Y al final tenemos notas a los relatos y, bueno, donde se habla de todo. Se habla de cómo el autor ha ido reflexionando sobre, bueno, cómo ha ido encontrando materia para escribir sus relatos. De exhalación, de lo que se espera de nosotros. Bueno, qué parte hay de científico en lo que comenta. Cómo que se te habla de la psicología conductista en el tema de la niñera automática. Entonces, bueno, estas notas están bastante bien. Bueno, y con esto termino. Testian, exhalación, reseña. Bueno, y cierto análisis, ciertos comentarios que me han surgido tras la lectura. Un libro que os recomiendo vivamente. Bueno, si te gustó el vídeo, por favor, dale a like. Reparte todo tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y, por favor, suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya porque así me ayudas a crecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.